por medio a la nota policial de la uniformada se informó de la detención de jeffrey antonio ventura conocido como el mello a quien se le acusa de robo a mano armada al cuestionar al detenido este alegó se entregó de forma voluntaria al momento en que aseguró ser inocente del hecho que se le imputa por el mismo caso la uniformada activa la búsqueda de alexander mejía abreu joanny cordero ntn su noticiero regional